La primera tiene que ver con Boca y cómo está Pablo Pérez de la dolencia que venía padeciendo. Y la segunda, cómo viste al seleccionado nacional y si tenés algo para decir de lo que te dejó la última fecha de eliminatorias con respecto a Argentina. Pablo Pérez entrenó ayer y hoy bien, no tuvo problemas, así que considero que de no tener problemas mañana seguramente va a estar en el equipo. Y con respecto a la selección argentina se ha hablado demasiado, es un momento incómodo para todos los que hoy forman la selección argentina. Y me parece que necesitan tranquilidad y paz y es la que uno le quiere transmitir a los jugadores y al seleccionado. Tratar de darle paz, que ellos son los que tienen que decidir y los que tienen que tratar de ganar el próximo partido para Argentina vaya al Mundial. Guille, aquí estamos para los más grandes. Te quería hacer una consulta con respecto al equipo que va el domingo y también este mismo equipo tiene que jugar el miércoles y después por el torneo de nuevo. ¿Vas a ir dosificando un poco la fuerza de los jugadores? ¿Vas a ir alternando? ¿Algunos no trabajaron con normalidad? Ya, tuvimos una semana o dos semanas para descansar y para entrenarnos bien y llegar bien al partido con Lanús, que es lo más importante que nos toca jugar ahora. Después veremos con Brown cómo vamos a formar. Pero primero debe estar el partido con Lanús. Lo que sí te puedo asegurar es que cada partido vamos a poner lo mejor para que Boca gane. Acá, ¿cómo le va? Ya ha pasado mucho tiempo de tu frase, cuando llegaste, esconder las emociones y que salgan las ideas. ¿Ya superó tu equipo ese estadio? ¿Ya hoy juega con temple y con ideas constantemente? Yo creo que tenemos bien claro la idea, el espíritu con el cual jugamos y muchas veces lo hacemos bien, otras veces el rival nos traba, nos complica, pero creo que mayoritariamente hemos logrado imponernos y obviamente que este equipo lo está haciendo muy bien desde hace tiempo, ya desde hace un año. Pero es un trabajo que se gana día a día, que se gana partido tras partido y todos los días tenemos que hacer algo para mejorar y es lo que intentamos hacer en cada día de trabajo. Guillermo, buen día. Estamos en vivo para el gol de vestuario. ¿Coincidís que ante Independiente fue el quiebre del equipo? Porque los últimos partidos de campeonato anterior lo hicieron mejor de lo que venían haciéndolo y en este arranque, temprano formal, se siguió fortaleciendo esa idea. Lo que pasa es que ese día contra Independiente se le ganó un equipo que hacía mucho que no perdería y marcamos la diferencia con respecto a River y Banfield, que les tocó no ganar en esa fecha. Pero creo que la diferencia de Boca con el resto de los equipos en el torneo pasado fue durante todo el año, no solamente en ese partido. Guillermo, ¿qué tal? Para Radio del Plata. Te meto un poquito en el terreno de la selección. Vos jugaste en muchas canchas como jugador y también como técnico. ¿En cuánto influye el contexto de lo que pasa dentro de una cancha de fútbol? Y hablo de un estadio, de la gente, ¿en cuánto juega todo eso y qué puede transmitirle al equipo? Y la segunda consulta es, se habla mucho de que puede jugar en la cancha de Boca. ¿Te gustaría, vos sentís que es una presión a favor para Argentina o en contra? Me parece que lo que defina la AFA es lo que hay que hacer. Lo que defina si los jugadores o el cuerpo técnico tienen poder de decisión acerca de dónde jugar y eligen la bombonera, me parece espectacular. Creo que la bombonera, todos conocemos lo que se genera cuando juega Boca. Hay que ver si cuando juega la selección se genera ese ambiente. Pero nosotros con el hincha de Boca lo vemos lo que pasa partido tras partido acá en la bombonera y es un escenario único, la verdad, a la hora de jugar, a la hora de cómo se siente la gente cerca del campo de juego. Pero que se definan los jugadores y la AFA, que son las que tienen que decir. ¿Qué tal, Guille? Eduardo Martínez de la agencia Tela. Al fin de la semana pasado y al comienzo de esta semana surgió una versión, un rumor que se hizo eco casi toda la prensa de que Carlos Tevez iba a disponer de alguien del cuerpo médico de Boca, un kinesiólogo, a ir a hacer un tratamiento allá a China. Quisiera saber si alguna vez se contempló eso, si nunca fue así, me gustaría tu opinión. No, es algo que rumores que salieron en los medios los primeros días de esta semana o la semana pasada, pero Carlos tiene un contrato con un club de China y son ellos los que tienen que hacer su aglomeración. O Carlos tomar por decisión propia tener a alguien que trabaje junto a él, pero no Boca, porque nosotros no le digamos a los jugadores de Boca. Guillermo, buen día. Me sumo a la pregunta de Ezequiel. Y te quiero preguntar si pensás que es el momento de cambiar de estadio. Por todo lo que se vive, por todo lo que se habló sobre la selección y que si esa presión que en algún momento puede surgir a favor de un equipo, como por ejemplo Boca, en este caso para la selección puede ser en contra. La verdad no lo sé, no sé lo que siente, porque uno a la selección la sigue a través de la televisión, no he estado en la cancha o no he compartido con los jugadores momentos en los cuales puedan expresarse si quieren cambiar o no del campo de juego. Naturalmente te diría que uno como futbolista cuando a la hora de jugar, a la hora que suena el silbato, es lo mismo cualquier cancha. El contexto quizá te pueda favorecer en la previa la tranquilidad, pero la verdad no puedo opinar. Guillermo, acá estamos en vivo de una conniembro. Digo, en este semestre de doble competencia, ¿vas a priorizar el campeonato? ¿Vas a alternar en la Copa Argentina o la idea es seguir hasta el final con todos los titulares? No, vamos a ir viendo partido tras partido cómo estamos, qué cambios podemos hacer y qué podemos hacer para mejorar, teniendo en cuenta el desgaste que hubo. Por ejemplo, el lunes veremos el desgaste que hubo el domingo y analizaremos el equipo del miércoles, pero cada partido para ganarlo. Creo que tenemos que tener ese espíritu. Tenemos un plantel de 25, 26 profesionales que todos tienen que estar listos y preparados para representar de la mejor manera a Boca. Guillermo, acá. En Lanús los hinchas y la gente reconocen que le cambiaron, en el tiempo que estuvieron en el club, la mentalidad, que le dieron una mentalidad ganadora a Lanús. Desde que llegaste a Boca le han jugado dos veces y no le han podido ganar. ¿Encontraste la fórmula para vencer lo que ustedes mismos crearon? No, nos tocó ir dos veces a Lanús y perder. Después jugamos el partido de Copa Argentina que nos tocó empatar los dos. Lo que pasa es que es un equipo que ha estado en la pelea siempre en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años y obviamente es un equipo fuerte, un equipo duro. Y se nos hace duro. Bueno, el primer partido que jugamos en marzo del 2016 hubo mucha diferencia a favor de Lanús. El último que jugamos creo que fue un partido parejo donde tuvimos la misma chance de gol los dos equipos y ellos convirtieron y nosotros no. Pero obviamente que es un equipo que en los últimos años ha estado ahí y por eso se nos hace difícil. Pero obviamente que lo hemos estudiado y hemos tratado. Veremos qué equipo juega definitivamente el domingo, ¿no? Pero obviamente es un equipo que incluso con juveniles le ha hecho partido a Boca en su momento. Guille, te pregunto una de Boca y una de la selección. De Boca es si te gusta más este equipo como está jugando que el que salió campeón o si no tenés una preferencia por el estilo que tiene ahora Boca. No, no, no tengo una preferencia. Quizá el otro tenía más velocidad a la hora de atacar. Este tiene un poco más de juego, pero no tengo una preferencia y también va muy poco de este torneo para hacer un análisis real. Y sobre la selección, si sentís que se va a clasificar a Mundial. Sí, creo que sí que se va a clasificar y que el primer partido que le toque jugar con Perú va a empezar a despejar las dudas que se ha generado a través del resultado con Venezuela. Bueno, Guillermo acá, Tomás Brianza, estamos en vivo para el Andén Deportivo. Preguntarte puntualmente por la selección, tu opinión como técnico, ¿cómo se motiva a estos jugadores después por ahí de estos golpes duros que tuvieron de no conseguir el resultado? Y la otra, si pensás que hay mucha diferencia entre los jugadores europeos y los del fútbol local. Creo que la cercanía del Mundial o la obligación de Argentina de tener que ganar el próximo partido es una incentivación propia que van a tener los jugadores. Así que no es necesario hablar de más de lo futbolístico o de otra cosa. Creo que ya esas dos cosas para cualquier futbolista serían hechos que generen motivación en el jugador. La otra pregunta... ¿La diferencia entre los jugadores que están en Europa a los de acá? Es mínima. Porque pronto serían jugadores que están acá, se van a ir a Europa. Y los de Europa van a volver. Es experiencia, es haber cruzado la línea de ya haber competido contra los jugadores que se los puede llegar a enfrentar en el Mundial de primer nivel. Pero me parece que cuando uno es bueno, vuelo acá o allá en Europa. Así que cualquier elección que tenga el entrenador está bien. Guillermo, Patricio Insúa del diario La Nación. A Magallán le tocó irse a préstamo en dos oportunidades. ¿Lo notás ahora con la madurez suficiente para ser titular? Y quisiera saber cómo lo viste en estos partidos que jugó hasta ahora. ¿Qué es lo que le aporta al equipo? Le aporta mucha seriedad, mucha responsabilidad. Es un jugador muy inteligente. Supo esperar su momento y aprovecharlo. Y en el mano a mano es rápido, es fuerte. Así que aporta muchísimas cosas desde atrás y lo veo muy bien. Guille, acá estamos en vivo para TNT Sport. Dos, una relacionada con lo que te preguntaban recién de Magallán. Se habla mucho del poderío ofensivo que tiene Boca. Y quizá poco de lo que hace Boca de mitad para atrás a partir de cierto cuestionamiento que hubo en el campeonato pasado. ¿Cuál es el mérito del equipo en sí para que no le conviertan goles? Justamente, lo que vos trabajás o que los equipos no lo atacan. No, creo que el dominio que puedas ejercer en el campo de juego Boca sobre el rival hace que generen poco los rivales. Obviamente que hay situaciones defensivas que de manera individual o colectiva el equipo sabe resolver. Y también se ha hablado, como vos decías, el año pasado en ese aspecto, pero me parece que no hemos cometido errores. Y vamos a cometer, porque el fútbol es así, pero trabajamos para no sucedan. Pero no lo vi tan mal el año pasado a Boca defensivamente. ¿Y sentís que de mitad para arriba, habiendo encontrado quizá los nombres hoy, nadie tiene el poderío que tiene Boca? ¿Marcás diferencias desde ese lugar? Generamos muchas chances de gol y la verdad no sé cuántos equipos generan eso en cada partido. Y la verdad no he analizado a Boca con respecto a los demás. Me fijo en Boca y en tratar de seguir mejorando. Estamos bien, pero esto tiene que ver con la pregunta que me hacían anteriormente, que Boca estaba bien. Es día a día, es partido tras partido y hasta hoy estamos bien, pero tenemos que continuar bien. No podemos dejar de seguir trabajando y tratar de seguir mejorando. Hacemos las últimas dos preguntas. Guillermo, Germán Carrara para siempre con Boca y Boca de selección. ¿Cómo lo viste a Anahitán Nández, que llegó de la doble fecha de eliminatorias? ¿Y qué lugar tiene en tus consideraciones y qué te puede aportar? Bueno, lo vi bien. Ha jugado los dos partidos para su selección. Con mucho entusiasmo y contento de su situación personal. De su llegada a Boca. Es un jugador que puede aportar mucho ida y vuelta, mucho juego, mucha marca, mucha presión. Puede aportar gol, tiene gol. Pero bueno, más allá de lo que uno vio, de lo que uno ve en los entrenamientos, ojalá que lo podamos ver en los partidos y hacer este comentario después de un tiempo con Boca. Guillermo, aquí, paragol.com. Te pregunto por Benedetto y por Gabo. ¿Cómo viste el partido de Benedetto el otro día con la selección, los minutos de la selección de Contrar? Y por Gabo, si crees que es un momento para la selección que lo necesita. A Benedetto lo vi bien, obviamente que fue... Me tocó entrar en un momento difícil porque cada vez había menos espacio por la situación que se jugaba en los últimos minutos del partido y Argentina necesitaba, iba y no encontró su lugar o su espacio para que se genere la chance de gol. Pero creo que bien merecida tiene su chance de jugar en la selección y de estar ahí. Y creo que Fernando Gabo es un jugador que ha mostrado nivel de selección, ha estado, ha jugado mundiales y me parece que tiene toda la calidad del mundo para hacerlo, pero es una decisión del entrenador y es el quien deba resolver. Y nosotros, más allá del gusto personal que uno pueda tener, darle la tranquilidad y la lección al entrenador de Argentina para que decida acerca de los jugadores.